muy buenas con greaker nada aquí andamos ya de vuelta a ver si podemos empezar a grabar nuevos vídeos y tal ya me he ido de bayona y ahora estoy en el norte de galicia la verdad ya con muchas ganas me gusta esta zona mucho para pescar realmente más que la de bayona pero bueno a gustos colores está ahora mismo pues aquí lo que pienso en comprar pues son sargos alguna lubina pero lo que me gusta es que ya está la larga crecida este alga laminaria que el bueno el pescado lo usa pues para meterse dentro comer muchas larvas de pescado pues es esta alga es esencial ya que se pueden proteger y bueno entre esta alga podemos encontrar posar dos lubinas pintos de todo comiendo entonces pues estoy muy motivado con el día de hoy la verdad y a ver qué pasa así que no no vamos Bueno, ¿veis esta alga marrón? Pues esto es para pescar lo mejor que puede haber, a mi me gusta mucho Si acechas bien, tal, puede haber muy buenos argos comiendo ahí Y los puedes tener prácticamente a uno o dos metros Entonces, a mi me gusta mucho hablar Y eso, además, es que es crucial para el ecosistema, este tipo de alga Lo siento es un poco difícil acostumbrarse a ello Cuando llevas mucho tiempo sin pescar en alga Porque te da como grima, ¿no? Entrar, pero bueno Que hay un par de bajas y ya te acostumbras y estás como si fuera tu casa, ¿verdad? Pero eso, ahora por ejemplo, bajé y como que dices, uff Además la toques y estás impotente Pero bueno, eso, bajas un par de veces y... Algo de pescado hay Más que dos días atrás, a ver si pronto cojo alguno Pero al principio es eso, es difícil hacer el ojo Muchas veces los tienes al lado Y tienes que ir muy muy despacio es la cosa No, 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 no No, 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 no Bueno, bueno, el primero, chavales Ya veis, ¿no? Es el de Char y están ahí, aquí Sí, señor Y los había más grandes, pero uff Ya estaba frito de apnea Pero bueno, un buen sargo para empezar un día La verdad, llevo, no sé, tres bajadas o así Y estoy viendo en todas las pescadas Así que a ver, a ver qué tengo Bueno, yo la técnica que uso por estas zonas es el acecho ¿Vale? O sea, veis Ahí Que están las rozas, ¿no? Ahí Entonces, pues, lo que hago es Yo qué sé, diez metros más Aquí o así, me mendo Y acechamos hacia la rompiente Es lo que hago en estas zonas, mayoritariamente Exige mucho este mar, la verdad Está rompiendo de seguido Esto es lo difícil Esto es lo difícil Esto es lo difícil Esto es lo difícil Mh-hm 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 Un pez ballesta. El otro día lo probé y están riquísimos. Yo no pensaba, pero están buenísimos. Nada, salos muy pequeños, mirad. Me voy a mover de zona. Bueno, estos corrocones, los de la punta manilla, son los que comen placto. Y se supone que están bastante ricos. Yo nunca los confío, la verdad. Pero hay gente que prefiere eso, la lubina. No necesito que despegue. No necesito que despegue. Vamos a la Internet de estos corros. No necesito que despegue. No necesito que despegue. Lucía es el otro lado. No necesito que despegue, la puerta vea. Los, los dos, los dos, los. Son... Son las... Son... Bueno, veis que está rompiendo ahí un poquito, entonces para mí la clave es esa, esperar fuera, acechar, pero con cuidado siempre, porque claro, si viene la ola te pueden mover bastante, y ahí es cuando podéis pescar algún sargo bueno, la verdad. No, 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 no. Y ya está, ya me voy para casa, que pillé tres argos y peces ballestras. No, 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 no. The ballestras están muy ricos, pero también, no sé, como que al dispararles ahuyentes mucho el pescado, es lo que viste. después de disparar el es normal pero era curioso porque les disparé y los tenía al lado y bueno, cogí cuatro y me pesa la boya muchísimo pero bueno, mirad así que buena pesca y nos vemos en el siguiente vídeo venga